Este está todo dado para que a finales de octubre, principios de septiembre podamos comenzar con los recorridos. ¿Qué línea sería y desde dónde hasta dónde serían los puntos de llegada y salida? La línea es un ramal de la 520 que va a Cabildo y el recorrido que estamos pensando con la municipalidad y con gente del aeropuerto es hacer un recorrido céntrico que va a pasar por los principales hoteles o lugares con más afluencia de gente como puede ser la plaza, así como para que el resto de los ramales de Bahía Blanca tengan acceso a poder tomar ese colectivo. ¿Va a tener un costo diferenciado? No, la idea es que tenga un costo como cualquier línea urbana de Bahía Blanca va a tener sistema SUBE con todos los beneficios que eso tiene y bueno, va a ser una... ya tengo un ramal de la línea 520. ¿Cuántas recorridas por día se prevé? Bueno, tenemos pendiente una reunión con la gente del aeropuerto para saber el rango horario para que le sirva a la gente que va a trabajar. Pienso que va a ser un horario desde las primeras personas que van a trabajar hasta los últimos y en el medio, bueno, enfocado un poco al servicio del pasajero que pueda, eventualmente, llegar a Bahía Blanca. Este pedido se viene realizando desde hace un tiempo. ¿Por qué se ha ido postergando? En realidad es una necesidad de Bahía Blanca de años, de muchos años. Y nosotros como tenemos una línea, la línea de esta 520 pasa por la rotonda donde está la caminera. Bueno, se nos ocurrió hace muchos años plantear este ramal, pero bueno, nos agarró la pandemia, después un montón de cuestiones que no es tan fácil pedir un ramal, que te den el sistema sube. Bueno, hay un montón de cuestiones técnico-legales que hay que pasar por todos esos filtros, ¿no? Así que, bueno, tardó, pero va a llegar. Supongamos que se incrementa la cantidad de vuelos a la ciudad. ¿Cabe la posibilidad de que ustedes tengan que incrementar la cantidad de unidades? Sí, ojalá, ojalá tengamos vuelos cada rato y haya que agregar más frecuencia, más vehículos, sería lo ideal, ¿no? ¿El pedido era más del lado de los trabajadores, de lo que significan los costos quizás de un taxi para llegar hasta el aeropuerto? Sí, yo creo que la persona que viene de muy lejos va a seguir usando el taxi, estamos de acuerdo, pero la necesidad creo que más grande era de la gente que tiene que ir a trabajar todos los días y se encuentra con que no tiene manera de comunicarse. ¿El micro pasará por los hoteles? ¿Frente a los hoteles será prácticamente puerta a puerta? Sí, en su momento cuando nos sentamos a charlar de esto habíamos dibujado, digamos, un recorrido dentro de la ciudad la cual va a pasar por los hoteles más importantes. Después ahora estamos viendo que hay algunas calles, que hay ciclovías y el tránsito quedó un poco más complejo para un colectivo que en estos días vamos a tener ya definido el recorrido definitivo.